Roberto Carlos, Mario Gómez, De Giorges el arquero, Oreja, Bersa, Junque y Sánchez los defensores. Bufarini, Lertora, Navarro, Acuña, los mediocampistas y hoy dos delanteros bien marcados, Pereira Díaz y Divani. Muy bien, hay emociones fuertes, hay fútbol en Mar del Plata, la ciudad feliz para ver a Los Ibi Ferro. Tocará al Los Ibi con Matías Igli en el comienzo junto a Rodríguez. En el fútbol para todos sigue la primera vez nacional, ya goleó Instituto primer turno, 4 a 0 en Villa Crespo, Atlanta. Estamos viendo en Mar del Plata, Aldo Ibi Ferro, la sacaba en el medio, Blanco, esperaba el delantero Rodríguez. Se cruza Junque que devuelve, el rebote le queda a Mariano Errón, de Taco propone. La búsqueda de afuera, el Gile al arco, ¡oh! de Giorgi, la manotega y la manda al córner. Y le corresponde a Aldo Ibi con la imagen del jugador Carrasco que pateó recién. Se viene con todo Aldo Ibi con Carrasco, lo marcaba Lertora, por la derecha espera Gigli, por el medio Rodríguez que se cae. Aguirre y un centro para Rodríguez, de Giorgi el arrebote, Rodríguez viene con Gigli y la saca al córner Sánchez. Avisó Aldo Ibi por el medio, Navarro después. Supera la marca de Blanco, encima está Errón, sigue tocando Ferro. Centro de oreja para Divani, que la tocó de arremetida. Y esto es saque de meta para Campodónico, mirá cómo está Mario Gómez en el banco de Ferro. Aldo Ibi, cero Ferro, balo, balo, oeste. Con Pereira, Díaz, corre Divani y salva. Esto no vale, había una posición adelantada y cobraba el número uno, el número dos, perdón. Hablamos de Stewart y le corresponde a Aldo Ibi, lo va a hacer al tiro libre de Campodónico. ¿Era offside? De quien ataca por la izquierda puede ya requerir la duda, pero aquí no, de ninguna manera. De Pereira Díaz seguro no, y de Divani parece que tampoco. La regala Errón, corre Pereira Díaz sin fracción de Furios para tarjeta, Matías. El primer amonestado del partido, el número dos de Aldo Ibi, Furios. No tiene alternativa Furios, va directamente aquí a cruzarlo, al delantero sabiendo el claro que cometía la infracción. Aquí lo encara Jorge Pereira Díaz y Furios lo golpea abajo. Linda posibilidad para un zurdo. ¿Acuña va para vos, Matías? Y puede ser. Preparado también Bersa que recibe alguna indicación. Después te voy a contar algo sobre Bersa, que algunos pensaron que no podía llegar a jugar este partido. Muy bien, Bufarini como diestro, Acuña como zurdo. ¿Por qué más Matías allí? Y tengo dudas, el 7, ojo. Ahí la distancia. La barrera está a tono con lo que pide la FIFA. Y con lo que está en el reglamento, por supuesto. Acuña para patear, Bufarini también, ahora se aleja el Rubio. 21 con 80 los metros que separan a este disparo del arco de campo dórico. Acuña, ¡gol! ¡Gol! De Ferro, Acuña, de tiro libre a los 21. Laco, el gol, el ángulo superior de la mano izquierda de campo dórico en Mar del Plata. Ferro, uno de los Ibi, cero Acuña, el apellido del gol. Inmediatamente después de cometida la infracción de Furios, decíamos, qué linda posición para un remate de un zurdo, ¿no? Y hacia allí fue Acuña. Se ubica de costado casi a la pelota, le pega con la parte interna y la acomoda, sin tanta potencia, ¿eh? Con mucha comba junto al palo izquierdo de campo dórico que solo atina a mirar porque sabía que no llegaría. Lindo gol de Ferro que saca ventaja a los 21 minutos. Primer gol de Acuña en este torneo de la primera B nacional. Les puedo decir una cosa. Sí. Javier Matías, Ferro, con este triunfo, queda a tres de la zona de ascenso, donde está River. Está prendido el equipo de Mario Gómez, sí. Viga después. Emerge la marca de Villalba, pelea otra vez de Iván y la corre Pereira Díaz. Lucha contra Furios, por el medio para el segundo de Iván. Llega Pereira Díaz, Ferro con Navarro y el remate que desvía Villalba. Es córner, esto para el conjunto de Caballito. De primera le entró Navarro y por fortuna para Aldo Sibi apareció un cruce salvador. Fue a mejor ahora el conjunto de Caballito. Es superior a Aldo Sibi. Lo establece no solamente en el resultado con el 1 a 0 por el golazo que tiene libre de Acuña, sino porque está ganando la mitad de la cancha. Y no lo deja salir al local. Se quedó con las ganas de Iván y por ahora. Sacaba Sánchez. La recibe el delantero Divani. No puede Villalba por el medio siempre Pereira Díaz. Por acá la maneja Navarro otra vez con Divani. Valex Banfield que se acomoda, se posiciona a Divani. ¡Y afuera! Otro remate para Ferro. Está mucho mejor que su rival en 27. Miren cómo empieza la jugada que después va a desembocar en la falta. Y luego el gol. Furios para Ron. Este que se equivoca cuando quiere jugarla hacia atrás. La infracción sobre el centro atacante Jorge Pereira Díaz. Y después todo se resume en esta magnífica pegada de Marcos Acuña. Dedicando la pelota cerca, al ladito del paro izquierdo. Para que Ferro gane este partido que incluso ahora justifica muy bien. Aguirre. Se viene para buscarla Carrasco. Final de la primera parte. En Mar del Plata al 2-0, Ferro 1. Destino libre Acuña a los 21. Marcó el tanto para el conjunto de Caballito. Bajo la lluvia y los silbidos. Llevan los jugadores del conjunto local, Javier. Sí, expresa su disconformismo con lo visto en este primer tiempo. El público local. Aldo Sibi había comenzado mejor. En el momento en el cual decíamos que el partido era realmente entretenido e interesante. Después de equilibrarlo, Ferro logró sacar ventaja con el lindo gol de tiro libre. Anotado por Marcos Acuña. Aldo Sibi nunca le encontró la vuelta. Después, a un primer periodo que insistimos, termina siendo dominado. Por el conjunto visitante, que ha justificado bien la ventaja mínima que ha tenido aquí. Fuera, Ferro. Estamos viendo el segundo tiempo en el fútbol para todos de Aldo Sibi 0, Ferro 1. Tocaba bien Navarro para la llegada de Oreja. La pide por la derecha. Bufarini. Corre Divani. Se desplazaba y cortaba el juego. Presentado. Parte Bufarini. Este es el delantero Divani. Corre Oreja. Le ganó la cuerda. Ha presentado. Colocó un centro Oreja que se va cerrando. Este es Campo Dónico, que llevó a tiempo. Y lo concreto es que todavía el conjunto local no pudo generar situaciones favorables. A ver ahora. Con Villa que escala con todo lo marca Sánchez. Ataca Aldo Sibi por el empate. Vega Sánchez. Mano casual. Inintencional, dijo Suárez. A ver, a ver. El avance por la derecha, por parte de Vega. Pero no hay manera de que no toque la pelota con la mano porque la tiene apoyada en el piso. No es que él quiere tocar la pelota, ¿ven? No es que la extiende. Lo extiende el brazo él. Es casual. Acá la recibe el delantero Carrasco. En fila para buscar el empate a Aldo Sibi. Por afuera quiere Sigli. Por el medio de Endigny. Sigli que se demora. El centro por lo bajo. Y el córner que cede Juncker. A gol en contra esto. Bueno, el adelantamiento pronunciado de Aldo Sibi. El hecho de colocar más hombres en territorio adversario empieza a darle cierto resultado. Por lo menos desde la intención. Centro que maneja Aguirre para el Tiburón buscando la igualdad. Atención con Furios y Lentini. Sube también Blanco. Lentini, la arquero de Giorgi. Sacó lo que era el empate cantado de Giorgi con reflejos. Lateral para Aldo Sibi. Se abre el centro de Aguirre. El primer cabezazo. Estaba habilitado, eh. Giorgi cuando alcanza a pegarle de primera a de derecha con el empeine. Notable el arquero. Más allá de cierta fortuna porque la pelota va hacia el sector donde se encontraba él. De todas maneras ha sido la más clara que tuvo Aldo Sibi en este segundo tiempo. Junto a aquel cabezazo de Iván Furios. Ahí está el delantero. Divani, Pereira Díaz, Acuña, por afuera en la derecha Bufarini. Si lo hace Noriquira Ferro. Pereira Díaz al medio. Uy, lo que se perdió Pereira Díaz. Qué remate sensible, sutil. Telecado. Sacará Ferro con de Giorgi. Miren los espacios que dejan los Sibi justamente por esa búsqueda afanosa del empate. Y será finalmente Pereira Díaz el que tiene la oportunidad de ingresar al área. No le pega con potencia. Es más, demasiado débil. Tal vez porque quiere priorizar la colocación del remate. No le sale bien. También Lentini acompaña a Furios. De Giorgi. El arquero que se pasa. Casi entra el tiro libre de Galván directo. Javier, nadie la tocó. Primera equivocación. Y obviamente es importante porque es de un arquero. Para Carlos de Giorgi que falla en el cálculo. Miren además como la pelota toma la comba. Además de lo que produce el viento, claro. Se va cerrando. Calcula mal como dijimos el arquero. Cuando estira la mano, falla. Tampoco alcanza a tocarla Lentini. No la pasa bien Ferro ahora. Revienta Martínez Montagnoli. Pica Pereira Díaz. Furios. Mano a mano para el segundo. Pereira Díaz. Expulsión o gol. Pereira Díaz cruzado para el segundo. Lo tiene mano a mano. Pereira Díaz. Pegó en el paro y salió la pelota. Perdón otra vez Pereira Díaz. Esto es córner. Salvo Campodónico. Tiro de esquina para Oeste. Que sigue dándole vida a su rival. De un excelente segundo tiempo a esta equivocación. Para el pobre Iván Furios. Estuvo a punto además de cometerle falta. Y además como lo marcaba Pablo. Se hubiese ido expulsado. Porque ya tenía tarjeta amarilla. Igualmente era roja directa. Y el arquero que le gana en la intención. Campodónico. A Pereira Díaz. Que ha sido partícipe de muchos ataques de Ferro. No siempre bien resueltos. Bufarini que se esfuerza. Infracción contra Blanco. Tarjeta para Bufarini. Y peligro inminente en el área de Ferro. Tercero amonestado en Ferro. Seremos reiterativos. Pero esta es la forma mediante la cual mejor llegó al Locibi. Con la pelota por arriba. Haciendo desde un tiro de esquina. O desde un tiro libre. Como aquí. Ya no está Guirre. Por lo tanto le pega Carrasco. Se va a cerrar. 47.30 del segundo tiempo. Carrasco y el tiro libre. Puede ser la última del partido. Para que Pana el Don Silvio se refugie. Y gana el partido Ferro. El encuentro está 1-0 a favor de Oeste. Amaga para que no haya offset Carrasco. En el medio queda enganchado Furios. También viene Blanco. Orentini. No vale. No vale. No vale. Levanta la bandera al árbitro asistente. Stewart. Jugada previa anulada por Offside. El enojo de todos los civis representados en su presidente. En el público. Y también en los jugadores que rápidamente mejoran a increpar. Al segundo asistente Stewart. Y cuando llega el centro de Carrasco. Sí, Furios por lo menos está claramente adelantado. Y los que llegan por detrás también. Tanta libertad. Claro, queda expresada en una posición adelantada. Le queda uno más al Don Silvio. Ahora buscando con Lentini. Amaga tomado por Fernández. Ganó Ferro en Mar del Plato. 1-0. Con el gol de Acuña de tiro libre a los 21 de la parte inicial. Final polémico. Pero aceptado por los árbitros. Se impuso el equipo de Caballito. Y queda cuarto en el certamen. Perdió el tiburón. La diferencia la realizó en el primer tiempo Ferro. No solo por el gol anotado. Sino porque fue cuando supo cómo jugar el partido. Para hacerlo retroceder al Locibi. Y entonces sí. Mediante un gol de pelota parada. En el tiro libre de Acuña. Conseguir la ventaja que después supo cómo trabajar y sostener hasta el cierre del partido. El Locibi sin haber jugado un buen segundo tiempo. Dispuso por lo menos 3 o 4 oportunidades claras. Y este es el gol que definió el partido. El remate con la parte interna de su pie zurdo. Lindo gol de tiro libre de Marcos Acuña. A los 21 minutos con este gol. Ferro se vuelve a Caballito con una excelente victoria. Muy bien. Nos despedimos. Gracias por su compañía. Ganó Ferro 1 a 0. Hay más de plata contra el 2 y 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!